Chicos, lo están viendo, prácticamente se me nota en la cara Francamente, estoy muy contento a día de hoy Estoy contento porque realmente ahora mismo tenemos uno de los shooters que más ganas tenía que saliera Y al momento de probarlo, es probablemente el shooter que más a gusto estoy ahora mismo Tras meses de espera y completo hype, por fin se ha lanzado oficialmente el X Defiant Un nuevo shooter multijugador que llega directamente a rivalizar con Call of Duty en cuanto a multijugador Y que realmente me tiene con sonrisa de oreja a oreja, porque es lo que estábamos pidiendo hace muchísimo tiempo Para nadie es un secreto de que Call of Duty a día de hoy está perdiendo muchísimo a su comunidad Arruinando sus modos campañas con historias mediocres, sacando juegos rotos de salida lo cual se vuelven injugables Y sobre todo erradicaron su base de jugadores de multijugador por el bendito sistema de skill based matchmaking Ya saben, el sistema de emparejamiento que hace que siempre juegues con personas de tu mismo nivel Por lo cual esto hace que todas las partidas que juegues si eres un jugador con un mínimo de nivel Sientas que estás todo el rato en una championship porque absolutamente todas las partidas son infumables Y en este caso no solo los jugadores estábamos hartos de eso, sino también los propios desarrolladores Tener que hacer obligados las órdenes de los mandamases trajeados que no tienen ni pa' jolera idea de cómo funciona un videojuego Eso obviamente ha hecho de que mucho talento de la época dorada de Call of Duty haya abandonado por completo Activision Y aquí es donde entra X-Defiant Y es que esto es un juego hecho por antiguos desarrolladores de la época dorada de Call of Duty En este caso de antiguos desarrolladores, sobre todo de Infinity War Teniendo en este empeño una de las cabezas principales de la época dorada de Call of Duty que fue Mark Rubin Y otros cuantos desarrolladores que se dieron cuenta Vale, Activision le va a quitar todas las cosas positivas de Call of Duty a su comunidad Pues nosotros vamos a hacer otro shooter y les vamos a devolver a ustedes todo lo que les han quitado Hoy vengo a hablarles un poco sobre mis impresiones finales de este lanzamiento oficial del X-Defiant Que por cierto es un juego completamente gratuito, simplemente escriben en Google X-Defiant Y ahí les va a aparecer la página oficial de Ubisoft para que ustedes puedan descargarse el launcher de Ubisoft y descargar el juego Que bien, este no es un video pagado, si bien pertenezco al partnership de Ubisoft Este video en concreto no está patrocinado ni monetariamente ni por tener algún tipo de beneficio Simplemente este es un video de un amante de COD que ha sido completamente bofeteado por Activision Contento por tener una nueva esperanza Y es que la premisa de X-Defiant es bastante sencilla Es un multijugador shooter con facciones y sobre todo sin skill-based matchmaking Parece algo completamente sencillo que hasta un niño de primaria podría hacerlo Pero al parecer a Activision esto requiere 4 maestrías para darse cuenta Los desarrolladores de X-Defiant lo vieron clarísimo El skill-based matchmaking en partidas concretamente públicas arruinan la experiencia, arruinan el multijugador Y eso se ha visto en las estadísticas de Call of Duty Porque antes en la época dorada teníamos en una sola plataforma más del millón de personas activas en ese instante Y a día de hoy sumando 3 o 4 juegos en una sola plataforma no llegamos casi ni a las 100.000 Pues ellos lo tienen bastante claro Uno de los principales marketing que han hecho es que sus partidas multijugador públicas No van a tener ese sistema molesto de emparejamiento que realmente perjudica muchísimo la experiencia Y si me preguntas realmente se nota Por fin siento que me he podido divertir bastante con respecto a otros multijugadores Por lo cual en una partida puede ser un nivel 50 y estar jugando en tu mismo equipo con un jugador nivel 2 Y es que tenemos que recordar que no haya skill-based matchmaking en partidas públicas No significa que te van a tocar bot lobbies en cada partida Significa que al ser un sistema aleatorio te va a tocar con cualquier tipo de jugador Ya sea un sudoroso que se está jugando 80.000 dólares por ganar esa partida Como una persona casual que recién acaba de conectar su PC y se ha puesto a jugar una partida de chill Esa aleatoriedad es lo que nos ofrece el no tener skill-based matchmaking en partidas públicas Realmente lo he pasado bastante como un niño Se disfrutan muchísimo los enfrentamientos en este juego porque hay un poquito de todo, ¿sabes? Si bien lo único que podría decir es que hay un semi-emparejamiento en el aspecto de que El juego busca de manera aleatoria pero una vez se encuentra a la lobby Pues trata de redistribuirla pues para que haya un nivel 50 en un equipo y un nivel 50 en otro equipo En eso es lo único que trata de equilibrar Pero aún así con eso es más que suficiente para hacer completamente divertidas las partidas Sientes que hay progreso cada vez que juegas Eliminar a los enemigos no se vuelve un martirio Y si bien el time to kill es relativamente alto en este juego a comparación de Call of Duty que será su principal rival La verdad es que las sensaciones que nos transmite nos hace recordar bastante a un Call of Duty de una buena época Otra de las cosas que sin duda me ha encantado de este lanzamiento de Lex Defiant es sobre todo su optimización Y tengo muchos colegas que solamente juegan Call of Duty y se han dado cuenta de esto Cuando han abierto Lex Defiant lo primero que se han dado cuenta es lo muy bien optimizado que está No hay bajadas de FPS, no hay rascadas, no hay lagazos, no hay crasheos Vamos lo que es el día a día en Call of Duty aquí desapareció prácticamente por completo Obviamente a día de hoy es imposible sacar un juego con absolutamente ningún tipo de bug Pero en Lex Defiant sin duda la cantidad de bugs que te encuentras son tan mínimos y no estropean tu experiencia Ahora mismo nos encontramos en Preseason por lo cual simplemente estamos jugando, adaptándonos un poco al juego Subiendo las armas que por cierto tenemos un armero bastante decente De la misma manera con una buena cantidad de accesorios para variar cosa que está bastante bien Y que definitivamente eso explica el por qué este juego desde su lanzamiento ha sido un rotundo éxito De hecho esto es una anécdota pero el día del lanzamiento la gente estaba tan hypeada Que estuvimos 4 horas sin jugar porque los servidores se habían saturado de tanta gente entrando A ver objetivamente esto está muy mal por parte de Ubisoft Porque hombre sabes que este juego está bastante esperado ponme unos servidores decentes Para mi que no se esperaban del éxito que iba a tener total esto explotó y vamos Estuvimos un buen rato hasta que pudieron arreglarlo y estuvo eso completamente saturado Cosas negativas que realmente me he encontrado con Lex Defiant ahora mismo Personalmente yo diría que 2 serían los únicos puntos negativos que puedo comentar Que realmente me molestan de este juego y que espero que corrijan El primero sería la desincronización que hay a veces entre el servidor y los jugadores Porque en este juego de momento es ley prácticamente en el que si te están disparando Y ya te metes en una cobertura y estás 100% cubierto Pues aún así siempre te pegan esa última balita para terminarte eliminando Cosa que está bastante mal Porque hay momentos en los que son extremadamente evidentes Que es imposible que te impacten una bala y aún así te impactan ¿Por qué? Por la desincronización de tu hitbox con tu personaje visual Y otra cosa que no me gusta, esto personalmente me ocurre a mí Es el tema del ping No sé si piensan mejorar esto en la temporada número 1 Pero algo que me pasa a mí, en mi caso yo que juego desde Colombia Es que me une con un servidor de Estados Unidos Y esto genera de que a pesar de algunas partidas Pues me rinde bastante bien Siempre ando con un ping de entre 90 y 100 Y a mí personalmente esto me molesta Me gustaría mejor estar conectado a un servidor un poco más cercano Rollo Sudamérica o algo por el estilo Pero bueno, son pequeños detalles que si bien algunos son molestos No marcan ni estropean por completo la experiencia con este juego Obviamente Activision no se ha quedado quieta Activision por supuesto le tiene miedo al X-Defiant Por lo cual han estado haciendo a bombo y platillo Todo lo que sea por opacar lo que es el lanzamiento de este juego Un poco infructífero Pero revelándonos lo que son nuevos teasers Y nombres de lo que es el próximo Call of Duty En este caso Call of Duty Black Ops 6 ¿De dónde está el Black Ops 5? Ah, que me estás diciendo que el Cold War fue el Black Ops 5 Pero en realidad es una precuela del Black Ops 1 Mira, lo que tú digas Total, ese lío de nombres Ni ellos mismos lo entienden Y veremos qué cosas nos trae este nuevo Call of Duty Black Ops 6 Por supuesto lo van a tener aquí en el canal Si en dado caso me lo regalan Si no pues me compro el Game Pass y a tomar por saco Solo sé que X-Defiant ha marcado un antes y un después No va a ser el Call of Duty Killer Por supuesto que no Los únicos que se pueden matar a sí mismos son los de Call of Duty Y de por sí lo están haciendo muy bien Por lo cual X-Defiant al ser competencia Va a venir bastante bien pues para hacer que ellos a lo mejor se pongan las pilas Porque están perdiendo muchos jugadores Basta con comparar a X-Defiant con el Modern Warfare 3 La humillación es abismal Este juego realmente me ha encantado bastante Que por supuesto para todas las personas que vean este video Y se descargan el juego y quieran empezarlo a jugar En este canal vamos a traer lo que son las reviews de las armas de este juego Pues para que ustedes tengan un poco de idea De cómo pueden configurar sus armas Sentirse cómodos con ellas Y pegarle unas buenas viciaditas En dado caso quieras viciarte a un shooter a día de hoy Y no quieras tocar ni con un palo a Call of Duty Así que nada gente realmente era un video para expresarles un poco Cómo han sido mis primeras impresiones con respecto a X-Defiant De momento me he sentido bastante contento Y al fin y al cabo el éxito va a depender si Ubisoft Le da lo que es el soporte requerido Para que este juego se mantenga a lo largo del tiempo Con actualizaciones, contenido, armas nuevas, etc Eso lo estaremos viendo por supuesto Gracias por haber visto este video Y por supuesto se vienen las reviews de las armas de este juego Pues para que ustedes puedan sacarle sus máximos potenciales Por todo lo demás espero que les guste Suscríbanse si quieren estar al tanto para que Youtube les notifique Que a veces notifica un poco del culo Pero bueno eso sería todo por mi parte Yo les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho Y nos vemos en la próxima Chao